¿Cuánto luego ya te voy a ver? No, no, nada de fondo. Ya sabes, no puedes quitar la vacía. No puedes quitar la vacía. Quitamos la vacía. Ah, bueno, gracias. Qué buena cosa es echar la tortilla. Ah, sí, ya, llevamos la masa para echar la tortilla. Ah, bueno, eso es lo que te digo. Echar la tortilla. Sí. Ah, sí, qué mejor. Ahorita la tortilla cada tiempo, nada de comer de lado. Nada de comer de la tortilla. Ah, claro que sí. ¿Dime el día de la tortilla? Claro que sí, yo me echo la tortilla caliente. Ya, yo me he hecho la tortilla caliente. Ya me he hecho la tabla. Sí. No le caí, no le caí. Está temprano. Está temprano ahorita. Ajá, este cae bien el tortilla caliente. Está bien, sí. Es un poco helado. Ah, está distraído. Ajá. Caí un montón. ¿Y qué tal? ¿Cómo has estado? Ayúdame bien, como el patinante, como el físico. Trabajando. No me quedaba un poco de una. 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 ¿Y usted acá? Ah, está bien. Todo bien, gracias a Dios. Ahí me quedaba algo en la casa, por el momento. Ay, claro. Qué bien. ¿Estás pensando? Sí, hoy nos ha ido a trabajar. Como está feo el clima para acá afuera. Ajá. Ahí está en la casa. Está algo frío. Haciendo los quehaceres de la casa, ¿sí? Ah, qué bien. Ajá. ¿Entonces? Sí, así es. Sí. Ahí está tirando. Ahí está tirando. Ahí está tirando. Ahí está tirando. ¿Para mañana le queda uno o no? La verdad es que sí. ¿Para mañana le queda uno? ¿Para mañana le queda uno? ¿Para entonces andar en el campo así como está el clima? No. Entonces, sí. Mejor que hagan los quehaceres de la casa, como siempre, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Carmelo, yo me retiro porque voy a, voy así, voy a echar la tortilla. No, 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 no. No, 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 no muero. Gracias. Ah, por lo más mejor que le lleven nada, letra. Mmmm, vieja en gente. Tiene que agacharse un peupli. Sí, sí, tiene que agacharse un poquito. Sí, ya con muchaちょっと. Ya como chaparrita paso bien. Ay, déjate de ahí, sí, me está agachando. Sí, no, ya ho chaparrita pasó bien. Sí, no, ya uno chaparrita pasó bien. No lo que hay ni tanto dijo我說 que se viva. Que rico que tiene hierba, bueno. Sí, lo ven pataces. es como una flor de un jatimbo cuando se ve y se ve tan comentado no pues gracias es tan chica, es muy guapa gracias preciosa el último gracias si verdad el último de esta si gracias gracias no pues gracias 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 de verdad gracias de preciosa de verdad que si un buen día vamos a ver a ver a ver también de que estáis guapa gracias por eso no se reocusta mira uno dijo como encontrarse con aqua persona porque es un verdadero verdad que si porque le voy a decir un verdadero verdad que si ajá que eso uno no se le espera no que del momento de vocación dijo que uno sabe que aparte por ejemplo en Molina gracias 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 Sí. ¿Qué es el viaje con este viejo de sinvergüenza? Hola, niandita. ¿Estás ahí paseando? Viejo Choco de sinvergüenza. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo con este viejo de sinvergüenza? ¿Y por qué es que le has hecho algo, Diana? Sí. Yo venía solito y ahí salió el viejo Choco. No, pero ya lo platicando. Estamos aquí de amigos. Sí, está lo mismo paseando con lo que hizo con él. No, no. No, ya le has hecho algo entonces. A mí me quería solo porque José no está conmigo. Ahí quería andar coqueteando. Ah, pues eso no se vale. No, eso no se vale porque yo le dije que sinceramente no se cojo. Pero no estoy para que otro hombre ande ahí que le vamos a copetear. No sé, no sé. ¿Usted no me está hablando? No sé, no sé. Es sinvergüenza. No sé. ¿Con una y con otra quizás? No, tampoco. Sí, tampoco. Yo no sabía. Yo no sabía que le dio falta el respeto a usted, Diana. No, platicando con ella estábamos aquí. Sí, sí. Como ella viene del molino. Y entonces estábamos platicando aquí, lo juntamos. No, pues se quiso aprovechar del momento. No, sí, es que no es de eso. Porque como anda solo por eso. Sí, anda solita. No vale. Por eso quiso aprovecharse de ella. Porque no se cuentear por las cosas. Y lo encontramos aquí. Entonces lo pudimos platicar. Pero platicaba, ¿verdad? Normal. Dijo nada de sobrepasación. ¿No? Ya tienes esposa y anda de chica flor hay? Por veces sí, pero ahorita no platicamos tanto con ella. ¿Y ya lo está negando que no? No, por rato le digo la verdad. Pero eso es... Por rato le digo la verdad. Cuando le conviene es la verdad y cuando no, no. No, no. Yo no sabía que le dio falta el respeto a usted. Sí, es un gran... Platicando con ella. Bueno, la verdad es que como que ya son dos veces de que va diciendo que Carmelo hace eso. Porque por ahí una cierta persona me contó también. Y entonces todavía lo dudo a usted si ya le vinieron a contar. Todavía lo dudo a usted que es un gran choco. No, sí, usted no. ¿Te imaginas que usted es la esposa de José y va dandole respeto? Sí. No, yo le doy un gran respeto a ella. Por eso le vengo a decir yo porque... Usted está con Darwin. Ajá, yo estoy con Darwin y usted está con José. ¿Y cómo es eso que ella anda ahí? Pero no. No, sí, no. ¿Y eso que usted con José está un poco distanciado no quiere decir que usted le va a poner atención? Sí, lo mismo. Le dije yo que no es por eso iba a caer en sus huevos. Le dije yo. No, pero de eso no. No, es que usted es un gran sinvergüenza. No, vaya, porque usted me lo dice. No, ¿por qué no? Los rechucos. No, señor. Es que allí sí, no. Porque yo la respeto y todo. Ella también. Sí, sí, me respeta. Por eso no me quería tocar. Dijo sinvergüenza. No, porque ahí está. Sí, ella sí. Yo le guardo el respeto también. Ajá. No, yo estoy platicando con ella porque voy a hacer el ejemplo así. ¿Y con cuántas mamas ha hecho lo mismo? No, sí. Porque yo a veces le encuentro a usted y puedo platicar y todo. Ajá, pero menos sobrepasarme. Ajá. Sí, por eso no me estaba diciendo cosas que a esas mamacitas le gustaban. Ah, tal vez venía traguitiado entonces. Porque no me acuerdo. ¿Vas creer que no se va a acordar? No me acuerdo. A favor de ella no se acuerda. Porque uno traguitiado así que no se acuerda. Ajá. Eso es lo que dicen. Porque a mí yo no me acuerdo de nada. Siempre dicen que el polo nunca se acuerda y el polo siempre es el que se acuerda de todo. Pero no, sí. Porque para que la gente venía bien polo porque no me acuerdo de nada. Sí, ya le dije, no. Ah, pues discúlpeme, dijo. Porque si me he sobrepasado, dijo. Discúlpeme. Porque yo, pues sí, no me acuerdo. Si me acordara, me hiciera cargo. Pero como no me acuerdo, dijo. Por eso, dijo. Imagina usted haciendo la esposa de José y le falta respeto así. Pero no. Ay, discúlpeme. Porque yo tal vez tenía polo. No, no. Y ahí perdóname por lo que hice. ¿Y cómo podrías hacer lo mismo, quizás? Tal vez polo, que. Ajá, bueno. Y ahorita no anda polo. No, ahorita no. Ahorita platicamos. ¿Y entonces? Ahorita ando, bueno, dijo. Ajá. Si estás haciendo el chupo, eh. No, sí. Ahí sí para que le guste. Porque hay veces que... Uy, me voy a tener una de mi cerveza, ¿verdad? Y ya vengo y... Ya vengo y medio polo. No importa. Y entonces tal vez... Es un gran sinvergüenza. Tal vez la entendí a usted. Pero hay discúlpeme. No se enoje. Uy, chica. Yo pensé que de veras es lo que decía, que a ellos le gustaba, que sentía algo bonito por mí. Pero veo que no. No, como va a creer. No, la verdad. Como dijo Dianito, es un gran sinvergüenza que no haya ni a quién andar ahí molestando. Ay. No, yo. Yo por eso estaba... Pues la verdad que esta pensaba traicionar a Darwin. Fijándome en usted. Pero veo que es un gran sinvergüenza. Y así no se puede. Yo... Tal vez venía tragiciado. No. Es que el polo siempre sabe lo que hace. Es mentira. Y dice que no. Porque uno polo... No, es mentira, Carmelo. Usted ya vio que es un gran sinvergüenza. Y dice que no. Quiere decir que... Y se acuerda que... Y la mera verdad que no es solo a Diana que le ha faltado respeto. Sino que ella también me había contado... Claro que usted también un día que anda vendiendo sandía le faltó el respeto. No me toque. Y no, no. La mera verdad que no. La mera verdad que yo no sabía que este era un gran sinvergüenza así. Sí. No me toque. No, mi amor. Dijo que usted sí. Me calle bien y solo. No todo lo mismo le dije a todas las mujeres que les calle bien. ¿Cómo es eso? Tiene una princesita que era lo último. No lo dijo a las otras mujeres. ¿Cómo es eso? Pues un hombre tiene que serle fiel a una sola mujer. No, claro. No, no vale la pena un hombre así como usted. No, es un gran sinvergüenza. No, mi amor. No, no, no me toque. Retire, por favor, no me toque. Y por cierto. No, no, no. La mera verdad que no. No, gracias. La mera verdad que es un hombre así no vale la pena. Yo pensé que era otra clase de otro hombre. Simplemente lo conozco desde hace tiempo y pues lo veía distinto. No, mi amor. Pero la mera verdad que ella sacó las uñas ya. No, no es un gran sinvergüenza. No me toque. Imaginen queriendo tocar a las otras muchachas y diciéndoles cosas. Eso no vale. No, pero es que el bolo lo ha hecho, mi amor. No, no es mentira. Si yo veo así buenacita y dijera yo sí, fije esto y esto y esto. No, lo que pasa es que siempre y como dicen que siempre es un gran sinvergüenza. Y a mi ya me lo habían dicho y yo no me había escuchado de ver eso. No, mi amor. No, tengo gran sinvergüenza. No, pero no se enoje, mi amor. Gran sinvergüenza. No, no me toque. ¿Y por qué el bolo va enojado? Porque no, ya le dije que no. Yo pensaba que no me toque, le dije ya. No, no se enoje, mi amor. No, la mera verdad que no lo quiero golpear. No me toque. ¿Y por qué, mi amor? Porque no, la mera verdad que usted es muy cochino. Una sinvergüenza. Un gran descarado. No, un gran descarado. Es mentira. No, yo pensé que era otra clase de gente que llegaba a mi casa y le habíamos dado confianza. Y hasta ya estaba pensando quererlo, pero de esa forma no. No, mi amor. Usted no me toque, le dije. ¿Por qué? De hecho a perder todo. No, ya le dije que no. La mera verdad que yo confiaría en usted. Pues yo hasta le había dado la oportunidad. Pero si es así, no. No. No, pero como le digo. No, ya le dije que no. Yo venía tranquillado. No, pero no, no le vale así. A ver. No, la mera. No, ya deje que no me toque, pues. Ay, por cierto. Me vuelve a... No se enoje. No se enoje. No, la mera verdad que no me gusta que sea tan abusivo. No, la mera verdad que no me gusta. A usted le va a caer. No, es que hay mucha sinvergüenza a la suya. No, mi amor. Usted le va a quebrar la mano. No, la mera verdad que no me gusta. Yo pensé que hiciera otra clase de hombre. Pero si es así, no. Le va a doler la mano. No, le va a doler más lomo a usted cuando lo... No, no, mi amor. Me meto los dos bien, pues. Ay, ya le dije que no me estoy aquí a retirar. Por favor. El guascal para quebrarse. Ay, compro otro guascal. Muy enojado. Compro otro guascal, pero la mera verdad que eso que usted tenga burlado de mí así no me gusta. Que me decía que me quería y a la hora pues mire con lo que me sale que cualquier muchacha que anda parado en el camino. No, mi amor. Dígame al rato haya un esposo de los de ellas y no lo van a golpear por andar de cochino, de sinvergüenza. No, tiene que darse a respetar. También me tiene que dar a respetar a mí. Sí. Mírenme los ojos. ¿Me voy a meter un garrotazo, pues? La mera verdad que no. Ya me defraudó, me decepcionó. La mera verdad, sí. No, ya me decepcionaste. No, no, no. Me enoje, mi amor. Sí. Mírenme los ojos. ¿Para qué quieres que lo mire a los ojos, pues? Me ama, me quiere. No, pues la verdad sí lo quiero, pero no para tanto como para que usted se aproveche de mí que va a andar conmigo con cualquier muchacha, ¿no? Así no le vale. No, mi amor. La mera verdad que no. ¿Y por qué? Pues no, yo. Tan linda. No, no me toque, le dije, le voy a meter un garrotazo, pues. ¿Y por qué, pues? No, pues la verdad, no, mejor ahí lo dejo yo. Pues déjeme pensarlo, tal vez. Pues si me cuida, pues me dio esperanza y quiero dormir. Digo, pues, hay esperanza que algún día me la voy a llevar, digo, la cindecita, y con algo me la voy a ganar, digo. Porque así es lo ganas de una muchacha, digo, de que vale algo y le dan una media esperanza a uno. Y eso, como lo cual, digo, voy con aquello, dijo, que sí, me dio una media esperanza de ella. Y primero dijo que me la voy a llevar y que me da esperanza a ella, digo, pero bien. Voy a andar siempre detrás de ella, dijo, porque me da media esperanza de que sí, que puedo seguir platicando con ella. Algún día, no ya ahorita, porque ahorita se fue ella por la casa, pero no tardamos momentos de volverlo a juntar con ella. Y ahí vamos después, y ella conscientemente conmigo. Y yo digo que la fe no se pierde, que algún día vamos a estar juntos de vuelta platicando. Porque ya no, ya le voy a pasar a ella. Que sí, dijo, porque se ve toda enojada para que se vea ella, pero hay fe, dijo, pues en vida, dijo, que sí. Y algún día lo vamos a juntar, dijo, por aquí, dijo, en estos caminos, dijo, porque, digo, en el río, donde sea, dijo, y vamos a platicar, dijo. Y entonces ella se fue enojada, dijo, y todo, dijo, pero yo sé, dijo, que primero dijo que lo vamos a encontrar con ella. Y en la fe, dijo, la fe no se pierde, porque si uno pierde la fe, es diferente, dijo, pero, primero dijo, que se han amanzado más, más, como diría yo, más, chúcar, luego se hace así, qué sé, ya verdad, que más rebeldes, no digamos a ella que me ha dado un poquito de esperanza. Porque por mucho, qué sé ya, rebeldes, se amanzan poco a poco y paso a paso. Y uno, siempre, se trata de la manera de cómo, y a modo de que, y la contemplando, dijo, para que no te enoje y todo, dijo. Y por eso, dijo, vamos a ver cómo hacemos, dijo, para llevarle, dijo, vamos a ver si trabajamos duro aquí, dijo, en este cuadrito, dijo, para que algo, siquiera, más o menos, dijo, vaya saliendo para llevarle a ella, dijo. Porque si uno no trabaja, dijo, entonces, no hay tarde de llevarle algo, dijo, y, y allí se va a ir convenciendo y todo. Porque, pues yo, te siento que, le va a dar algo de esperanza, dijo. Y entonces, así vamos a hacer, dijo, que vamos a trabajar duro en estas cositas aquí, dijo, para ver, dijo, para allá, dijo, y a modo de que vamos a trabajar y llevarle algo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.